¡Cara! ¡Mañana hay escuela! ¡Cara! ¡Cara, despierta! ¡Cara! ¡Escúchame! ¡Cara, despierta! ¡Estamos muy cerca! ¡Cara, despierta! ¡Cara, despierta! ¡Ay, ¿por qué no regresas a la cama? Regresa a la cama. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola, señor Sofá, que sería perfecto para el escondite! ¿Qué pasa? ¿Quieres conocer a Karen? ¿Para el escondite? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué te parece? ¡Ella también quiere conocerte! Las chicas estarán tan... emocionadas cuando vean este bello Sofá. ¡Lo sé! ¿Puedes creer que alguien lo tiró? ¡Está en perfecto estado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Le da personalidad! ¡Oh! ¡Oye, lo lamento! ¡Pero esa pizza tenía piña, así que... ¡De hecho, te hicimos un favor! ¡Ay, no! ¡Ranquila! ¡Le quitará la pizza! ¡Pedí un latte triple sin leche! ¿Qué es esto? Nada que el bicarbonato no pueda sacar. Parece que el polvo... ¡Es la moda de esta temporada! ¡Hola! Disculpen por hacer esto, pero esta mesa está reservada y... Queremos tres banana splits. Ah, banana splits. ¡Pero sin bananas! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Piensa, Bárbara! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ah! ¡Barry! ¡Terminó tu torno! ¡Vean! ¡Aquí tienen, señoras! ¡Tres banana splits! ¡Sin bananas! ¡Ahora disfrútenlo! ¡No, en serio! ¡Coman! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Ay, no! ¡Es el peluche de murciélago más tierno que he visto! ¡Quiero embarrarlo contra mi cabeza todas las noches que me quedan de vida! ¡Voy a llamarte! ¡Conde Nocturno Murciela a buscar al sexto! ¡Entonces! ¡Golpea el payaso y con 500 puntos ganas un premio! ¡No me derrotarás! ¡Ya veremos eso! ¡No me derrotarás! ¡Bueno! ¡Una vez más! ¡No me derrotarás! ¡Ah! ¡Hola, Bárbara! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que acabe con este payaso por ti? ¡No! ¡Ya me encargo! ¡Sí, tú lo dices! ¡Como sea! ¡Ahí hay un puesto de salchichas con mi nombre! ¡No me derrotarás! ¡Bien, payaso loco! ¡Veamos quién ríe al último! ¡Ah! ¡Fue! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oops! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡El cómic! ¡Nadida, Dami, Pau! ¡Mueva el follar! ¡Ah! 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 Por favor, queridas, una foto a la vez. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡A ella! ¡Ay! ¡Qué apesta así! ¡Así huele! ¡La justicia! ¡Y pastel de carne vieja! ¡Ay, qué asco! ¡Danáuseas! ¡Hora de sacar la basura! ¡Y como una banana, a Sarasplates! ¡Tus bromas apestan! ¡Adiós, malhechores! ¡Nadie va a pintar! ¡De hecho, se ve muy cool! ¡Nadie va a pintar! ¡Ahhh! 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 ¡Ah!